Palabras que son Luz, reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Un saludo a todas las personas que a través de este espacio, de esta reflexión, de estas palabras que son Luz, pueden compartir con nosotros como dioses día a día, en su cotidianidad, en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, y aprovechar este medio de comunicación para estar unidos siempre en la meditación de la Palabra de Dios. Hoy, martes 19 de julio del año 2022, vamos a meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En este pasaje evangélico encontramos el texto que nos narra el acontecimiento en el cual se encuentra Jesús predicando y llegan a buscarlo su madre y sus hermanos, según la persona que corre a informar a Jesús que lo están buscando. Y Jesús aprovecha este momento para dar a entender la importancia del cumplimiento de la voluntad de Dios. El día anterior meditábamos la importancia de la fe y de la creencia en la predicación de Jesús, y hoy la importancia del cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es que en eso gira todo el sentido del cristiano, el sentido de la vivencia de la fe, es en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y esto no quiere decir que Jesús no le dé importancia a la Virgen María, no le dé importancia a sus discípulos que lo buscan, sino que hace énfasis más bien en el cumplimiento de la voluntad. Y Jesús sabe que María es modelo de discípulo, que María es ejemplo de obediencia porque ella también supo hacer la voluntad de Dios en su vida. De la misma manera Jesús cuando agonizaba en la cruz pide a Dios que no se cumpla su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y ahí en ese acontecimiento podemos también nosotros aprender y podemos nosotros enfocar nuestra experiencia de cristianos. Desde el bautismo nos hemos convertido en hermanos de Jesús, en hijos de Dios, en miembros de la Iglesia. Y el ser hermanos de Jesús nos debe llevar a un cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿qué significa cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida? Es aceptar la realidad de la vida con determinación y sobre todo una fe que nos lleva a vivir una estabilidad emocional, que nos lleva a vivir la paz, que nos lleva a vivir la alegría. Todo cristiano que confía y que cree en la voluntad de Dios, que vive la voluntad de Dios, debe irradiar una tranquilidad ante las dificultades, una paz ante los problemas, ante la tristeza, ante la angustia. Esa alegría que debemos llevar de seguir a Jesús porque es la esperanza que tenemos de una vida mejor y de una vida en la presencia de Dios. Entonces, queridos hermanos, la invitación hoy es para que procuremos en la medida de lo posible cumplir la voluntad de Dios y no darle importancia a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros imaginamos que es, sino es saber asumir. No una vida sin sufrimiento, no una vida sin problemas, sino que cuando lleguen los problemas, saberlos asumir con tranquilidad, saberlos asumir con paz y saberlos asumir con alegría. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe y que nos permita cada día ser verdaderos y auténticos hermanos de Jesús y miembros de la Iglesia. El Señor les bendiga y les acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.